El equipo cobrándose revancha de la derrota acá en el Estadio Monumental. Buena ocasión de Hurtado, ya hay un penal que decreta León Padró, el árbitro del partido que expulsó a Flores, Javier Cruz, Adomaitis y Bill. Cuatro jugadores expulsados. Remata Hugo Sánchez a los 25 minutos y derrota a Marcelo Ramírez. Y Hugo Sánchez a los 32 marca el segundo gol. Jugada estratégica, peinan el primer palo y queda México 2 a 0 y el partido liquidado. Pase Hugo Sánchez, buena llegada de Francisco Uribe para Alberto García Pé, es 3 a 0. Y después todas las incidencias con esos cuatro expulsados y muchas tarjetas. Poca cooperación de los jugadores. Benjamín Galindo en un golazo en el 4 a 0. Y conste que Marcelo Ramírez, el arquero de Colo Colo, fue la mejor figura.